China está animando a las empresas tecnológicas que cotizan en el extranjero a que regresen a las bolsas nacionales, mediante la emisión de recibos de depósitos de China o CDR por sus siglas en inglés. Veamos cuál es la perspectiva para los sectores de alta tecnología y qué es lo que buscan los inversores locales. Estados Unidos ha favorecido la emisión de ofertas públicas de compañías nacionales. Una de las razones principales es que el sistema estadounidense de registro de ofertas públicas iniciales permite que las firmas con pérdidas coticen. El número de compañías chinas que cotizan en Estados Unidos aumentó un 25% el año pasado, lo que supone una subida de un 125% interanual. Un total de 25 empresas se encajan en tres categorías, educación, compras online o finanzas, con un elemento importante en común. Está muy relacionado con las cuestiones relativas al legado, por ejemplo con la estructura VIE y con el momento en el que las empresas tecnológicas de nueva creación abren su propio negocio. La mayoría de ellas están respaldadas por inversores estadounidenses o por inversores en dólares. Muchos de ellos financiaron el crecimiento durante años y han llegado a un punto en el que necesitan obtener rendimientos y prefieren que estos sean en dólares. Después de regresar al mercado bursátil de tipo A en noviembre, la capitalización bursátil de Chihu 360 aumentó seis veces. ¿Existen este tipo de turbulencias drásticas para las compañías CDR? ¿Se convertirá Alibaba en el siguiente Chihu 360? Las regulaciones de los recibos de depósitos de China estipulan estrictos requisitos para la elección de las empresas. Las compañías que cotizan deben tener una capitalización bursátil de al menos 200.000 millones de yuanes o de 20.000 millones de yuanes más ingresos que superen los 3.000 millones. Hasta ahora, como máximo, solo hay ocho compañías de este tipo, Lo que distingue a los CDR de la antigua práctica para dejar de cotizar en el extranjero y después de cotizar a nivel nacional es que con los CDR la firma puede cotizar en dos mercados. Esto, sin embargo, implica que el precio de las participaciones extranjeras repercutirá en el precio de su contraparte en China. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si los inversores locales invierten en grandes empresas como Alibaba o Yindong tanto en el mercado de China como en uno extranjero? ¿Las cotizaciones de cierre del mercado bursátil de tipo A repercutirán en el precio de las acciones cuando Wall Street abra su sesión seis horas más tarde? Algunos expertos aseguran que los inversores tendrán que mantener la cautela a la hora de decidir si invierten en varios mercados. En primer lugar, si todos los inversores quieren invertir en dos mercados al mismo tiempo, tienen que comprender que están gestionando capital transfronterizo, por lo que necesitan tener cuidado con las regulaciones relativas a los intercambios extranjeros. En segundo lugar, cuidado con los movimientos del tipo de cambio. Las subidas y bajadas de los tipos de cambio pueden conllevar incertidumbre en el arbitraje transfronterizo.